A esta rehabilitación de poder llegar al Mundial y, bueno, por consiguiente de estar con mi compañera, que tenía unas ganas de, sobre todo, hablar castellano también, ¿eh? Que ella el inglés, tela. Pues lo tienes en mente, ¿no? Pero siempre tú misma te esfuerzas, intentas poder llegar a la mejor situación en el mínimo tiempo posible dentro de una rehabilitación. Las lesiones siempre tenemos que contar con ellas. Este es mi segundo año, que estoy en Hezlovenia, y la verdad que muy bien, exceptuando ahora por el tema de los que hemos tenido un poquito de problemas, yo tengo, llevo un año y medio, la verdad que encantada. Vivo en Nueva Capital, Ljubljana, tienen de todo, Hezlovenia está súper europeoizado. La verdad que estoy muy contenta con mi decisión. Y, bueno, Krim como club es muy profesional, entonces no puedo quejarme, la verdad. Mi rehabilitación ha cambiado mucho. En cuanto yo empecé a jugar, ha sido muy rápida, ha cambiado muy, muy rápido. Entonces, claro, yo me he notado que podía, que podía, que podía. Y, claro, contra más te animas, más te animas. Y la verdad que, o sea, contenta muchísimo porque estoy aquí, pero sí que es cierto que yo quiero tener un respeto al club y en todo momento cuando yo he hecho las cosas han sido en base a mis derechos, siempre. Entonces hemos tenido un poco de disputas y, bueno, al final su palabra contra la mía o la nuestra, si contamos con la federación que está ayudando muchísimo. Por otro lado, es lo que hay, es la única palabra que me sale. Considero que no debo de tener ningún tipo de consecuencia porque estoy dentro de todos mis derechos por completo, pero no sé por dónde me van a salir ellos. Entonces ahora mismo necesito concentrarme en lo que estoy aquí, tener el chip para jugar a mano en mano y para rehabilitarme del hombro en las mejores condiciones posibles para el Mundial. Y ese es mi objetivo ahora mismo, no quiero pensar en otras cosas. La segunda fase y así puede ser bastante complicada y dura, sobre todo, porque el nivel de cansancio puede también acumularse y ser grande. Pero es cierto que nos conocemos desde hace mucho tiempo, entre muchas de nosotras. Entonces hay cosas que no se pierden. No voy a decir que vamos a conseguir una medalla porque no lo sé, pero sí que es cierto que yo firmaría por tener una medalla ahora mismo. A ver, yo espero que un poquito de miedo nos tengan, nos lo merecemos, aunque sea un poquito. Pero yo considero que vamos a ir a hacer nuestro papel, poquito a poco, trabajando paso a paso y a intentar machacar al que se ponga adelante.